La actual tensión en Rusia por el intento de un golpe de estado puso bajo presión al presidente Vladimir Putin, sin embargo este personaje mandó un mensaje, cualquier chantaje e intentó de crear desestabilizaciones tan condenados al fracaso. Por ello el día de hoy exploraremos los momentos más impactantes de la historia, específicamente los cinco golpes de estado más grandes de todos los tiempos. Acompáñenme en este fascinante viaje a través de la intriga política y el poderío militar. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros emocionantes videos. Comencemos. Top 5, Golpes de Estado Más Grandes de la Historia. 1. Revolución Rusa, 1917. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, llevaron a cabo un golpe de estado que derrocó al gobierno provisional ruso y estableció el primer estado comunista del mundo. Este evento marcó el inicio de una nueva era política y social, que tuvo un profundo impacto en el siglo XX. La revolución rusa sentó las bases para la formación de la Unión Soviética y desencadenó cambios significativos en todo el mundo. 2. Revolución Iraní, 1979. La revolución iraní fue un movimiento popular que derrocó al Shah Mohamed Reza Pahlavi e instauró un régimen islámico encabezado por el Ayatollah Ruhollah Jomeini. Este golpe de estado tuvo un enorme impacto en Oriente Medio y alteró el equilibrio de poder en la región. La revolución iraní estableció un estado teocrático y puso fin a décadas de gobierno monárquico en Irán, dando lugar a una nueva era de conflictos y tensiones geopolíticas. 3. Golpe de estado en Chile, 1973. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet lideró un golpe militar contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Este golpe de estado marcó el inicio de una dictadura militar que duró 17 años en Chile. El derrocamiento de Allende tuvo un impacto duradero en el país, generando violaciones a los derechos humanos y una profunda polarización política. El golpe en Chile dejó una huella imborrable en la historia latinoamericana. 4. Golpe de estado en Turquía, 2016. El 15 de julio de 2016, Turquía fue testigo de un intento de golpe militar contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Las fuerzas militares intentaron derrocar al gobierno mediante la fuerza, pero fueron rápidamente enfrentadas por una resistencia popular y leal al presidente Erdogan. Este golpe de estado fallido dejó cientos de muertos y miles de detenidos. Además de su impacto inmediato, el golpe de estado en Turquía tuvo profundas repercusiones en la política y la sociedad turcas. 5. Golpe de estado en Egipto, 2013. El 3 de julio de 2013, el presidente egipcio Mohamed Morsi fue derrocado en un golpe militar liderado por el general Abdel Fattal, Sisi. Morsi, quien había sido elegido democráticamente, fue reemplazado por un gobierno militar y se impuso un período de represión política. El golpe de estado en Egipto llevó a una serie de conflictos y tensiones internas y tuvo un impacto significativo en el Medio Oriente. Y ahí lo tienen, los 5 golpes de estado más grandes de la historia. Cada uno de estos eventos dejó una profunda huella en la política y en las vidas de millones de personas. Espero que este viaje a través de la historia les haya resultado tan fascinante como a mí. No olviden suscribirse al canal Curiosity y activar la campanita para recibir más contenido interesante como este. Hasta la próxima aventura histórica.